Saludos señores, yo soy Jaime Bobadilla. Señores, no podemos perder de vista este gobierno ni tan solo un minuto, una hora, ni siquiera un día, ni siquiera un día podemos perderle de vista a Luis Abinader porque en el momento en que menos lo espere, Luis Abinader está entregando nuestros recursos naturales. Así con este acuerdo con Países Bajos donde se cede, se cede parte de la exploración y explotación de nuestro subsuelo marino donde podría Países Bajos aprovecharse y tomar nuestro petróleo en nuestra zona económica exclusiva en el mar. Ahora también se destapa Luis Sabinader para entregar nuestro petróleo a Nayib Bukele. Así, así como te lo digo de frío, fue como me encuentro con esta noticia que pasa desapercibida como que no quieren que nadie la vea, ya que esta noticia ha sido publicada el día de hoy y nadie se ha enterado. Ha pasado desapercibida entre el día de fiesta, entre las lluvias que vienen y los demás huevos que pone la gallina de Luis Abinader. Así quieren que esta noticia no salga al aire. y es que el gobierno de Luis Abinader ahora pretende arribar a un acuerdo donde se cede los hidrocarburos de la República Dominicana, donde el petróleo de la República Dominicana puede estar en juego y por no lo entendía, no lo creía, por eso lo traigo aquí contigo, porque es nada más y nada menos que con el país de El Salvador del presidente Nayib Bukele. Por eso necesito de tu ayuda para que compartas esta emisión en directo y si aún no te has suscrito, nos apoyes suscribiéndote, dándole a me gusta, compártelo ahora mismo en todas tus redes sociales y envíalos, envíalo a todos tus grupos de WhatsApp y de Facebook. Señores, no crean, no crean que nos estamos inventando nada. Por eso nos encontramos raro esta noticia. República Dominicana firma acuerdo con El Salvador para fortalecer cooperación en hidrocarburos. Y tú dirás, bueno Jaime, eso es un acuerdo de cooperación para fortalecer los hidrocarburos, la industria de los hidrocarburos, el petróleo, vamos a hablar claro, el petróleo de la República Dominicana y con El Salvador, ya que tenemos, ya que tenemos otros acuerdos económicos, pero nosotros no hacemos frontera con El Salvador. Incluso ni siquiera El Salvador tiene salida al Mar Caribe, más bien es al al océano Atlántico. Entonces, ¿qué frontera tenemos con ellos? ¿Qué acuerdo de cooperación? Y ¿cuál es la amplitud de este acuerdo de cooperación? ¿Quién se beneficia de este acuerdo de cooperación? Vamos a verlo aquí mismo y esto es para que ponerte en contexto el Joel Santos Echavarría, ministro de energía y minas. Viste cómo el Ministerio de Relaciones Exteriores llega a un acuerdo de fronteras marinas donde se cede parte de, se ceden permisos para exploración y explotación de hidrocarburos en el suelo marino, no interviene, no interviene energía y minas. Mas sin embargo, en este sí interviene energía y minas y esto es un acuerdo. Por eso tenemos que estar vigilando este gobierno. Esto es un acuerdo en el cual nadie se ha enterado donde participó en un en una reunión de varios países, el ministro de energía y minas y termina firmando un acuerdo. Y al momento de esta grabación estuvimos buscando en cada momento, en cada, en energía y minas, en el Ministerio de la Presidencia, en el, en la página de la Presidencia, en el Ministerio de, ya lo había dicho, de energía y minas, en las demás noticias. Y nadie sabe nada, solo que se firmó un acuerdo, pero no han presentado todavía el acuerdo y ya hay que acabar con esta vaina en este país de que se estén firmando acuerdos y que los dominicanos nos vengamos a enterar cuando ya este acuerdo es sometido y cuando ya es firmado. Y esta vaina hay que acabarla y vamos a ver el rango de amplitud de este acuerdo, que es lo que genera suspicacia. República Dominicana firma acuerdo con El Salvador para fortalecer cooperación en hidrocarburos. Vamos a leerlo, ahí están ambos ministros, el de energía y minas y el ministro de El Salvador, vamos a ver su nombre ahora. La República Dominicana firmó, ya afirmó un acuerdo de cooperación con El Salvador, con el objetivo de fortalecer la colaboración bilateral en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Cuáles hidrocarburos? Explotarlos, ¿dónde? Durante la novena semana de energía organizada por la Organización Latinoamericana de Energía, OLAVE, en Paraguay, esto fue el 28 de octubre, mientras nos tenían con los casos, con los casos de la OTIC, mientras nos tenían con los casos de planificación, no perdón, de contrataciones públicas con Carlos Pimentel, mientras nos tenían con otros casos con relación a la factura de la energía eléctrica en la República Dominicana, ahí están firmando este acuerdo en Paraguay. El acuerdo entre ambas naciones contempla el intercambio de experiencias, información pública, información pública, tecnología y conocimientos actualizados en materia de exploración y explotación de los recursos naturales del subsuelo, tales como geotérmicos e hidrocarburíferos. Siempre inventándose palabras. Siempre que tú veas palabras nuevas es que algunos pseudogenios se las inventan para que tú creas que tú no tienes conocimiento de algo. Y déjame decir de aquí que tú eres una persona con bastante conocimiento. Lo que pasa es que te viven cambiando las terminologías. Es por esto que cuando vas a un banco hay que explicarte mil veces las vainas, porque ya el año que viene se les cambian los nombres. Es por esto que materia financiera también le cambian los nombres. Materia específica, así como esta de hidrocarburos, también te le cambian los nombres. Y tú dices, esto hay que explicarme lo que es esto y hidrocarburífero. Los hidrocarburos, el petróleo y el gas natural que se encuentra en el subsuelo. Pero ¿cuál subsuelo? Ponlo aquí en los comentarios. ¿Cuál subsuelo? ¿El del Salvador o el de República Dominicana? ¿Vamos los dominicanos a explorar y explotar los hidrocarburos del Salvador? ¿O vienen los salvadoreños a hacerlo aquí? La firma fue suscrita por el ministro de energía y minas dominicano, Joel Santos, y el presidente de la Comisión Ejecutiva de Hidroeléctrica del río Lempa del Salvador, Daniel Álvarez Camp, quienes resaltaron que el convenio refuerza el compromiso de ambas naciones en mejorar las prácticas para desarrollar una minería responsable, explotando, sí, muy responsable. Y sabemos que ya hubo un acuerdo de entendimiento y colaboración entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Salvador también hubieron acuerdos de colaboración y entendimiento. Pues mira aquí, aquí ellos colaboran y entienden para explotar los hidrocarburos. Pero ¿y dónde está el acuerdo? ¿Por qué este acuerdo no es publicado? ¿Por qué si se firma un acuerdo hoy, inmediatamente no lo suben al portal de energía y minas? Lo estamos esperando, ministro. Atención, Joel Santos. Estamos esperando este acuerdo para analizarlo porque no es verdad que vamos a permitir los dominicanos que sigan entregando los recursos naturales de la República Dominicana. Y yo creo que aquí un llamado también al pueblo salvadoreño que tiene que estar atento. Yo entiendo que el pueblo salvadoreño está contento, la gran mayoría están contentos con el presidente Nayib Bukele. Pero nosotros aquí estamos vigilantes con el presidente Luis Abinader. Y no es verdad que vamos a permitir que se estén firmando acuerdos para luego someterlo al Tribunal Constitucional de Luis Abinader que inmediatamente le va a dar el visto bueno cuando aquí se está permitiendo que vengan de otra nación aquí a explorar y explotar nuestros hidrocarburos. Señores, estamos hablando del futuro. El nacionalista y el patriota no lucha por lo actual. Además de las luchas actuales, estamos por una lucha a futuro porque esto, nuestro subsuelo, nuestros recursos naturales, son los recursos naturales que van a disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos. Y ya aquí hay que acabar con el relajo y el oscurantísimo principalmente que tiene este gobierno de Luis Abinader. Todos los gobiernos lo han hecho, pero este gobierno supuestamente que era un cambio. No hemos visto el cambio. Estamos viendo la misma mierda. Entonces no es verdad que vamos a estar tranquilos. Necesitamos, necesitamos ministro. Que inmediatamente se publique este acuerdo. Inmediatamente se publique este acuerdo. Atención Iván Silva. Atención Pelegrín Castillo. Tenemos que analizar este acuerdo. Inmediatamente lo publiquen. Por eso por eso intimamos aquí al ministro de Energía y Minas a que publique este acuerdo porque no es el Tribunal Constitucional, no es el Congreso, es el pueblo ya que tiene que empoderarse y evitar que sigan entregando nuestros recursos naturales. Santos Echevarría indicó que a través de este convenio se profundizan los lazos entre las naciones de la región para mejorar las capacidades, infraestructuras y marcos normativos de ese sector de vital importancia para el desarrollo de las economías. Este intercambio de experiencias de nuestro país con El Salvador impulsará acciones que contribuyan a mejorar las prácticas para realizar para realizar una actividad minera que cumpla con estándares que preserven la biodiversidad, dijo Santos, al detallar que se crearán grupos de trabajo para la formulación de actividades a ser ejecutadas y se aseguren el cumplimiento de los términos propuestos. O sea, de una vez inmediatamente van a crear comisiones para analizar esto, más burocracia, pero ¿cuál es el fin principal? El alcance del acuerdo. El alcance del acuerdo también incluye buenas prácticas como la planificación y ejecución de rondas de licitación para exploración y explotación de hidrocarburos. ¿Van a licitar empresas del Salvador en la República Dominicana para explotar los recursos naturales de República Dominicana? Quiero que me expliquen esto. Quiero que me expliquen esto detalladamente porque hasta ahora la República Dominicana, si bien se dice que hay petróleo y si hay que no es de una calidad ni de una cantidad como para una empresa dominicana dedicarse a esta extracción y sabemos que para el desarrollo económico de las naciones, si tenemos unos recursos y no contamos con los recursos económicos y financieros en el momento para explotarlo, sería bueno llegar a acuerdos, pero ¿por qué esto lo hacen ahora? ¿Por qué esto lo hacen ahora y siempre para la explotación de hidrocarburos en suelo dominicano? Porque aquí no dice dónde será. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos urgentemente el acuerdo a ver si es a darle permiso a El Salvador para explotar los hidrocarburos en la República Dominicana. ¿Cómo será este acuerdo? Será el 397. 3% para República Dominicana y 97 para El Salvador. Aquí no creemos en nadie. Muy bien que estén en El Salvador. Muy bien ellos allá y nosotros aquí. Muy bien que están ellos allá y nosotros aquí y que sigan disfrutando de su gobierno. Pero aquí nosotros necesitamos claridad y creo que el gobierno de El Salvador y el pueblo salvadoreño necesita saber y conocer de estos acuerdos que he estado buscando también, estos acuerdos. Este acuerdo en algunas páginas de El Salvador y nadie sabe nada. Así como también van a dar talleres de trabajo para la formulación de documentos asociados a las gestiones de permisos y autorizaciones para el proceso exploratorio de hidrocarburos. O sea que nosotros vamos a tener a Países Bajos explorando en el mar. Pero ¿dónde va a estar explorando? El Salvador. En el mar también. Se va a meter por Haití, se va a meter por Jamaica, se va a meter por Colombia para llegar donde nosotros y van a estar ahí explorando. O va a ser en el suelo dominicano. De verdad, de verdad, que con todo lo que vendió el presidente Luis Abinader de un cambio, que ha sido un cambio pero para atrás, al retroceso, entendemos que en materia de medio ambiente, el gobierno de Luis Abinader se ha quemado. No ha pasado la materia. Baja calificación. El acuerdo también contempla el desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental y social estratégicos, así como la promoción del trabajo conjunto para crear oportunidades en el área de la geotermia. Los países se comprometieron a elaborar e implementar programas específicos y planes de trabajo en el marco del presente acuerdo de cooperación y acompañar su implementación. ¿Cómo están las cosas con Luis Abinader? ¿Cómo están las cosas en este país? ¿Tú crees que a la República Dominicana le conviene embarcarse en este tipo de acuerdos? Creo que si le preguntas a un PRMista te va a decir, claro, claro que sí, que el presidente siga, siga. Pero como a ustedes, al gobierno no le importa el país ni el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, entienden que sí, que esto está bien, pero se tomó en cuenta el beneficio de la República Dominicana para esto. Estas son las preguntas que quedan en incógnita. ¿Va a entregar Luis Abinader a otra nación la exploración y explotación de hidrocarburos, así como lo pretende hacer con Países Bajos? ¿Ahora lo pretende hacer con Nayib Bukele y El Salvador? Yo te lo voy a dejar ahí de tarea. Ponlo aquí en los comentarios, si es que también tenemos que marchar en contra de este acuerdo. Así que al ministro le intimamos desde aquí, desde análisis políticos con Jaime Bobadilla, a presentar lo más pronto posible, más tardar en esta semana que inicia, debe de estar colgado, cargado en el portal de energía y minas este acuerdo para que el pueblo sea el que analice este acuerdo y decida si está de acuerdo o no. Ya aquí el pueblo tiene que empoderarse antes incluso de que ustedes lo lleven al Tribunal Constitucional, que sabemos que es un comando de campaña del partido revolucionario moderno PRM y de Luis Abinader. Y un llamado también al pueblo del Salvador, el pueblo del Salvador que tiene que estar atento porque tampoco queremos que sea la República Dominicana que salga solamente beneficiada de esto o si lo utilizan para la corrupción y crear comisiones para generar simplemente empleos de botellas con compañeritos de los presidentes, tanto de aquí con Luis Abinader y allá con Nayib Bukele. Vamos a estar atentos a esta grave noticia. Esperamos que si es beneficioso para ambas naciones y nadie va a tener que involucrarse en el en la soberanía del otro, vamos a también a validar que este acuerdo no esté violando nuestra constitución, que de paso cederle a otro país, la exploración y explotación de nuestro subsuelo, ya de por sí viola la constitución dominicana. Vamos a estar esperando este acuerdo, le mantendremos siempre informados aquí. Recordar darle a me gusta, suscribirse a los que aún no se han suscrito y también compartir en todas sus redes sociales y enviarlo a todos sus grupos de WhatsApp. Gracias por la gentileza de su atención, que el Señor les bendiga y le lleve la salud a sus hogares. Yo soy Jaime Bobadilla. Feliz resto del día.